Bueno, el modelo, por supuesto que el modelo, 15 años de desacierto, de invasión de fincas y de ocupación de tierras demagógicamente saqueadas, de las cuales apenas el 2% produce algo, desbaratado el aparato productivo, no acceso a las divisas, importaciones masivas de alimentos por parte del sector público que se pudrieron. Bueno, todo lo que hemos padecido en los últimos 15 años por ese modelo absolutamente absurdo, impracticable, que no existe en ninguna parte del mundo, sino en la mentalidad de un caudillo, bueno, tenía que desembocar en esto que desembocó. Y el gobierno puede seguir haciendo exhortaciones, buscando responsables en el pasado, en el presente y hasta en la eventualidad. Y ahora, mientras siga esta política económica, van a seguir las colas, las carencias, la falta de insumos, de repuestos, de bienes de capital, porque es el fracaso de un modelo que no existe, repito, sino en la mentalidad obcecada de quienes quisieron implantarlo. Estos son los resultados de esa política. Nunca habíamos visto colas tan largas. ¿Se ha tocado fondo? ¿Esta es la peor versión que uno puede ver en la relación de oferta, demanda de productos? No, bueno, siempre puede haber algo peor. Ahora, que el gobierno diga que es una escasez coyuntural o producto de la época, no es así. Es un problema de carencia, falta de importaciones en un país que, repito, importa el 70% de todo lo que consume, sea alimentos, medicinas, insumos, bienes de capital, etc. Ahora, para hacer esas importaciones es necesario que existan dólares. Bueno, si el 92% de las divisas que percibe el país las percibe el sector público, el Estado venezolano, y no las coloca, por las razones que fuera, va a haber escasez de divisas y, en consecuencia, se encarece la divisa la única asequible que es la del mercado paralelo. Mira, el gobierno puede inventar cualquier cicat que quiera. Yo en estos días vi un video donde el difunto presidente Chávez decía que no recurrieran al mercado paralelo, tonto el que fuera al mercado paralelo, que era especulativo, porque el dólar permuta se iba a poner al par de 4.30. Bueno, fíjate cómo está el dólar. Porque es un problema de oferta y demás. Además, si no hay oferta de dólares porque el gobierno no coloca las divisas, pues entonces el marcador del precio es el dólar paralelo, que es el que se consigue. Por fin el gobierno terminó, terminó, entiendo que sí existía un dólar paralelo, que durante años prohibió que se hablara del dólar paralelo y mucho menos del monto de la cotización, porque bueno, era punible. Bueno, tuvieron que admitir la existencia. Y puede inventar el cicat que quiera. Cuando cualquier venezolano que necesite dólares para importar, para viajar, para comprar, si va al sector público venezolano y no consigue el dólar, recurre al mercado paralelo. Que el dólar paralelo lo van a distribuir las casas de cambio, las casas de bolsa, quien quiera que lo distribuya, en la plaza Bolívar, en donde sea. Si no hay suficientes divisas en el mercado conforme a la demanda que exista de la divisa, las que se consigan, se encarecen. ¿Qué reconocen el discurso reciente en la memoria y cuenta del presidente Maduro? Ya este fin de semana nos hemos dado cuenta que tanto en radio como en televisión ha iniciado una campaña que presenta casos donde la gente saca cuentas y cobra por debajo. Está el ejemplo de unas empanadas, de un celular. Se habló en ese discurso de la apertura a un debate para discutir, por ejemplo, el precio de la gasolina. Mira, ¿qué ha interpretado de estos anuncios, el tema cambiario? Mira, esa mentalidad de estar exhibiendo casos minúsculos, que si la empanada, que si la ruta del arepe, el gallinero vertical, esas son, perdóname la dureza, la presión, son estupideces. La economía de ningún país se puede manejar así. En vez de pensar en lo estructural, en lo macro, en las dimensiones de la economía de un país como Venezuela, empiezan con estas cosas absurdas. Mira, nuestro problema, repito, es mucho más grave que la coyuntura, que la situación actual. Es un problema estructural y que lleva ya mucho tiempo. Es la consecuencia de ese modelo económico absurdo. Ahora, ¿cómo va a pretender el gobierno que las medidas que el gobierno tiene que tomar y que ha debido tomar hace tiempo, ahora trata de involucrar a todo el mundo para dividir el costo? Pero no, usted es gobierno, tome las medidas. Y cuanto más tiempo pase, peor serán las consecuencias de las medidas que tiene que tomar. Y los ajustes los tiene que hacer, porque mira, donde quiera que vayan a pedir dinero prestado, sea en Rusia, sea en China, sea en los países árabes, le van a pedir las cuentas de la gestión, el balance. Y ya no le van a admitir juramentos ni garantías fiduciarias para prestarle plata, sino que tiene que dar garantía real. Ya no petróleo, peor, tiene que dar como garantía oro monetario, ni siquiera oro minero, oro monetario, como le pasó en China. Y todo el mundo sabe cuántas son nuestras reservas, cuánto tenemos de oro monetario y cuánto de eventual oro minero que no se ha extraído de la tierra. Ahora, el gobierno tiene que asumir los costos. La gasolina, bueno, asuma su costo. ¿Cómo va ahora un gobierno que nunca habla con nadie, que no consulta con nadie, que hace lo que le dé la gana, ahora va a tratar de llamar a todos los sectores del país para dividir entre todos el costo que hay que pagar, que se tiene que pagar, por aumentar el precio de la gasolina? Usted decida como gobierno. ¿Qué eso lo afecta electoralmente? Bueno, así como el gobierno se beneficia políticamente de lo bueno que haga, pues se perjudica de lo malo que haga. Y la oposición no está para enmendarle la plata al gobierno, sino para criticar lo malo que haga el gobierno y para presentarse como una alternativa para sustituir al gobierno. Eso es en todas partes del mundo y en todas las épocas. O sea, es que el gobierno tome sus medidas. Las medidas que no ha tomado en 15 años, cuando tenía un dineral, se le acabó el dineral, bueno, y ahora tiene que ajustarse el cinturón. En este contexto, ¿qué lectura hace del terreno que deberá transitar el país ante las anunciadas elecciones parlamentarias? ¿Qué hay que subrayar? ¿Cuáles serían las prioridades? Más allá del clásico proselitismo político que antecede un conteo electoral. Yo quiero hacer un pequeño recordatorio. Estando Chávez vivo, la oposición ganó las últimas elecciones parlamentarias y obtuvo el 52.7% del voto popular contra el 47 y tanto que obtuvo el gobierno. Estando vivo Chávez. Bueno, ahora que la situación es mucho peor, mucho más grave, y que por supuesto Maduro no tiene el liderazgo ni la posibilidad de captación de votos que tenía Chávez por su carisma, por su liderazgo, etc., pues la oposición tiene una excelente oportunidad de presentar un buen palmarés de candidatos, con buenos programas legislativos, y sobre todo con la oferta de hacer otra vez del poder legislativo un poder autónomo, ojo, no una especie de contrapoder o una trinchera para caerse a tiros con el gobierno, no, un poder autónomo que haga lo que debe hacer cualquier parlamento en cualquier parte del mundo civilizado, que es debatir, legislar y controlar, que es lo que no ha hecho la Asamblea Nacional en todos estos años, precisamente porque el gobierno ha hecho del poder legislativo un poder absolutamente nugatorio, casi inexistente. Bueno, entonces el reto que tenemos los opositores es, en primer lugar, escoger buenos candidatos, en segundo lugar, ofrecer un buen programa legislativo. Ese buen programa legislativo pasa también, por supuesto, por criticar al gobierno, porque pretendemos sustituirlo, porque pretendemos ser alternativa, y que la gente crea en nuestro mensaje, crea en la posibilidad de que en Venezuela se puedan hacer las cosas de modo distinto y vote por nosotros. ¿Cómo debe entenderse la unidad en este momento en la oposición? ¿Cómo transita este camino hacia las parlamentarias? Bueno, mira, la unidad como tal no tiene sustituto. No es que hay una clase de unidad, no hay tipos de unidad, la unidad es una sola. Es decir, todos, incluso a pesar de nuestras diferencias, todos alrededor de un propósito común. Ahora, si la gente empieza a percibir lo que está en la agenda del dirigente tal, la agenda del dirigente cual, el partido tal que quiere aventajar al partido cual, entonces, varias agendas es, dígase lo que se diga, dispersión de esfuerzos que se le restan al esfuerzo que debe ser común. Y eso nos hace más débiles. Olvidarnos, mira, de voluntarismo, de mesianismo. La situación del país es demasiado grave y demasiado complicada para que quienes pretendamos ser alternativa para sustituir este estado de cosas estemos pendientes de un caudillo, de un salvador providencial o de una figura carismática que nos resuelve el problema. Esto es una cosa mucho más complicada. Aquí estamos cansados en la historia y en los recientes años de mesías, de salvadores y de líderes únicos. A mí me aterra, de verdad que me aterra, cada vez que escucho a alguna gente absolutamente insensata decir que el problema de la oposición es que no tiene un líder, bueno, gracias a Dios que no lo tiene. Entonces, ¿vamos a escoger el Chávez de este lado? ¿El caudillo? ¿El padrote de este lado? No, muchos liderazgos, muchas figuras que encaucen este proceso y que sean capaces de ponerse de acuerdo, repito, con el propósito común de sustituir esto, que ya es insoportable. Ese debe ser la gente de la oposición. Ahora, si cada partido, si cada dirigente tiene su propia agenda, eso nos divide, eso nos resta esfuerzo y la gente lo percibe dividido, que es lo peor. La gente cuando se encuentra en la calle en estos días se pregunta qué va a pasar. El miedo, la incertidumbre, es una de las variables en la sociedad. Y existe la calle, existe la protesta, sabemos que hay un clima de tensión, el gobierno ya no solamente habla de la guerra económica, habla de un sabotaje, de un golpe económico, está comparando esta situación incluso con la Chile de Salvador Allende. Y en ese sentido, ¿cuál es su reflexión y su mensaje a la gente que nos está viendo? Esa es la pregunta, Eduardo. Todo el mundo te pregunta qué va a pasar, hasta cuándo, etc. Esa es la pregunta de todos los días. Ahora, uno no puede predecir, va a ocurrir tal cosa, el día tal a tal hora, eso es imposible. Ejemplos varios. Mira, el gobierno va a seguir con su discurso permanente, tiene 15 años eso, del enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. De ahí no lo va a sacar nadie. El enemigo exterior, bueno, el imperialismo, los Estados Unidos, el capitalismo internacional, bla, 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 bla. El enemigo anterior, la Cuarta República. Y el enemigo interior, toda la oposición. Y los empresarios, etc. El gobierno no se va a salir de ahí. Va a seguir encapsulado en su discurso político polarizante, porque allí es donde puede obtener algún dividendo. Ahora, ¿qué debe hacer la oposición salirse de ahí? Porque si en el discurso político polarizado durante 15 años el gobierno ha obtenido sus éxitos y sus victorias, pues salgámonos de ahí y vamos a dedicarnos a la cotidianidad, a los problemas que aquejan a la gente y a ofrecer soluciones, las colas, el paro, el costo de la vida, la inseguridad, los servicios públicos. De ahí no nos debemos salir. Por supuesto que ahí la permanente tentación de los políticos es referirse solo al tema político. Eso no le interesa a la gente en este momento. A la gente, repito, lo que le interesa es su problema cotidiano. Y ahí debemos circunscribir. ¿Y qué hacer? ¿Qué más de eso hacer? Bueno, nadie sabe porque en el sentido de que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. ¿Un golpe de Estado? Puede ocurrir un golpe de Estado. Claro que sí, el propio gobierno lo dice a cada momento. Y eso además es un factor autodesestabilizante. Que los gobiernos no deben hablar permanentemente de peligro de golpes de Estado, sino todo lo contrario. Aunque haya, aunque subyazca, y el gobierno crea que subyace una posibilidad de golpe, y dice, no, todo está normal, estos hacen al revés. Quizá para mantener a la gente en estado de crispación y para que la gente se distraiga. Puede haber un reventó, un estallido social. ¿Quién sabe para dónde coge un estallido? Si eso se produce. Razones hay de sobra. Ahora, incluso hay algunos cientistas sociales, algunos expertos en psicología social que dicen que no ha habido un estallido porque la gente le tiene miedo a los saqueos, etcétera, porque dicen que más bien el problema se va a agravar. Puede ser que por ahí, que por eso no se haya producido. Bueno, y puede producirse cualquier cosa. Vienen las elecciones parlamentarias, después habrá oportunidad de un referéndum revocatorio presidencial, después van a venir nuevas elecciones de gobernadores y alcaldes, y hasta las elecciones presidenciales del 2019. Una dirigencia política sensata no se ata a un solo escenario, como bueno, hace algunos, hace un año decían, esto no dura una semana, ya llevamos un año, no atarse a ningún escenario y examinarlos todos de más a menos probable conforme se vayan produciendo las cosas. El diálogo, ya se acabó el tiempo, pero el diálogo sigue siendo un escenario. Mira, fíjate que todo el mundo en todas partes habla de diálogo y no hay transición que no se haya producido previo a un diálogo después de la Segunda Guerra Mundial en Sudáfrica, en Argentina, en Chile, entre Cuba y los Estados Unidos. Ahora, la Iglesia sigue empeñada acertadamente en esa tesis. Y bueno, ojalá que se produjera un arrojo de sensatez por parte del gobierno y entendiera que, y todos del país entendiera que, o hablamos para, por lo menos para discutir, aunque sea para no ponernos de acuerdo, o nos matamos porque los pueblos no tienen otra alternativa. Gracias por esta visita.